¡Hola! ¿Cómo están? Saben que hace un tiempo les grabé la reseña de esta paleta Que es una paleta que particularmente a mí me gusta muchísimo No es una paleta que yo recomendaría como para todo el mundo Porque los colores son, como pueden ver, bastante coloridos Entonces si eres una persona que no le gusta utilizar demasiados colores en los ojos Puede que esta no sea la paleta para ti Pero definitivamente en cuanto a pigmentación y a formulación A mí me gusta mucho Y en el video que les hice el review Les dije porque uno de mis próximos videos van a hacer distintos looks con esta paleta Porque el tutorial que les dejé en ese video es como para un look mucho más de diario Un look con tonos mucho más sutiles Así que si estos looks no son los que ustedes normalmente utilizan Definitivamente vayan a ver ese video que se los voy a dejar por acá Porque ahí tienen otro tutorial que posiblemente les guste a ustedes Sin nada más que decir, las dejo con los dos looks Como yo ya tengo la piel lista y las cejas hechas Me hice un baking para evitar que si me quede algo de fallout de la sombra En esta parte de abajo no se me vaya a manchar la piel Esto yo lo recomiendo para las pieles grasas como la mía Que si tú le pones polvo a la piel se va a ver bella Pero si le pones polvo a una piel seca se va a ver muy acartonada Entonces si tú te quieres hacer un maquillaje así oscuro como el que me quiero hacer yo hoy No te hagas el baking, el baking no es tu amigo, es tu enemigo Mejor hazte primero los ojos y después prepara la piel Habiendo dicho eso voy a tomar con un pincel de difuminar el tono Unhibited Que es este rosadito, el rosadito más claro que trae la paleta Y lo voy a aplicar como mi color de transición en todo el párpado Como es un halo eye quiero concentrar el color tanto en la esquina externa como en la esquina interna Porque todo tiene que estar igual Es uno de los pocos maquillajes donde vas a tener oscuro en la parte interna del ojo y en la parte externa Y trata de difuminar los bordes para que se vea lo más difuso posible, que no se vea ninguna raya Se me olvidó mencionarles que yo empecé con el párpado preparado porque me lo preparé cuando me preparé la piel Lo que hice fue para cancelar el color de las venitas Utilicé el corrector de L.A. Girl en el tono Life Ivory Esperé que se asentara y lo seguí con polvo Si haces esto siempre que vas a empezar con tu maquillaje de ojos la sombra va a tener una base a la que agarrarse y va a pigmentar más En mi opinión siempre deberías preparar el párpado para empezar Luego que ya terminé con mi color de transición, como este maquillaje va a ser un maquillaje monocromático Sin cambiar la brochita voy a utilizar el color Passion Que es el siguiente rosado más oscuro de la paleta Root Cosmetics Y lo voy a aplicar en el centro de lo que hice con el color de transición Sin difuminarlo tanto hacia afuera Recuerden que todo lo que estamos haciendo en la esquina externa del ojo lo vamos a hacer en la esquina interna Por el tipo de maquillaje que nos estamos haciendo Y como ya sabemos que esta es una sombra súper pigmentada Nada más con lo que queda en la brocha nos vamos a difuminar la parte de arriba Mientras menos toque en el centro mejor porque en el centro lo que vamos a poner es un color más clarito Entonces si no ensuciamos la base ese color va a resultar mucho más Y ahora con un pincel de balita o tipo lápiz vamos a tomar el color Comb Hitcher Y lo vamos a aplicar en el centro de ese rosado oscuro que pusimos antes Básicamente lo que estamos haciendo es hacer lo mismo las tres veces con tres colores distintos de sombra Cada vez más oscuro para ir creando la profundidad en el ojo Y yo lo que hago es que aplico el color y hago como toquecitos hacia afuera para mientras lo aplico voy difuminando Y de nuevo con lo que me sobra es que me va a hacer la cuenca del ojo Le voy a dar profundidad a la cuenca del ojo Y ahora si voy a tomar una difuminadora sin color para difuminar cualquier bordecito que me haya quedado Aquí voy a hacer un poquito de trampa porque yo había dicho que era un look monocromático Y quiero utilizar un poquito de marrón Pero técnicamente no se va a ver como marrón, nada más va a hacer que la profundidad sea más profunda Entonces no lo vamos a contar como trampa Voy a tomar con el mismo pincelito de bala, si ustedes tienen uno más chiquitito pueden usar ese Yo no porque es el más chiquitito que tengo Voy a tomar un poquito del color Through Me, nada más con la puntita del pincel Y lo voy a poner más pequeñito, hacer la misma forma pero más chiquitita de lo que ya la hice En el centro del rojo, para dar aún más profundidad Y ahora para darle luz al ojo con el dedito, voy a utilizar el tono Striptease para ponerlo en donde no hemos puesto sombra Y lo que voy a hacer es dar toquecitos Porque como es un color tan sutil, si lo difumino se va a mezclar con los otros colores Más o menos hasta ahí, hasta donde llega la cuenca de mi ojo, no lo quiero subir más porque se va a ver extraño el maquillaje Y tampoco lo quiero llevar mucho hacia los bordes porque si no vamos a perder el trabajo que ya hicimos Más o menos se van a concentrar como si ustedes tuvieran el iris de su ojo hacia arriba extendido con ese color Y con la brochita de difuminar sin color lo que van a hacer es difuminar los bordes para que no se vean bordes duros Ahora que ya terminamos con la parte de arriba, voy a quitar el baking para poder terminar el ojo por la parte de abajo Simplemente lo que hago para quitar el baking es movimientos como de barrer hacia abajo y hacia afuera De nuevo con la balita van a tomar el tono Passion y lo van a aplicar en la línea de las pestañas Y con una brochita de detalle más pegadito a las pestañas van a tomar el tono Comb Hitcher Y lo van a poner sin difuminar hacia abajo, pegadito a las pestañas Y dejen la parte de la luz, la parte del centro del ojo donde pusieron el color más claro arriba También libre abajo para que no se vea extraño Ahora con un lápiz blanco me voy a delinear la línea de agua inferior del ojo Como Rimmel voy a utilizar el Flash Mascara Big & Bold de LA Girl Y me lo voy a aplicar tanto en las pestañas superiores como inferiores Y ahí está nuestro primer look Como en el look anterior utilicé todos los tonos rosados de la paleta Y en el que les hice cuando les hice el review utilicé los tonos más cálidos que son estos de acá Ahorita quiero hacer para este segundo look uno utilizando estos tonos de acá Para hacerles una comprensión completa de todos los tonos de la paleta Y que ustedes puedan decidir si les gusta la pigmentación o no Y la idea que tengo es hacer un tipo cut crease abierto Porque tengo mucho tiempo sin hacerlo Y porque siento que se va a ver lindo con un delineado tipo egipcio Porque se los puse en Instagram y les gustó muchísimo, muchísima gente lo guardó Y de verdad que eso a mí me gusta muchísimo Por eso es que yo hago este tipo de cosas Entonces dije, ok, vamos a explicarles cómo yo hago el delineado egipcio Y siento que ese delineado con este tipo de maquillaje que quiero hacer hoy Van bastante bien Por eso es que no voy a empezar con una brocha de difuminar Sino con una brocha más pequeñita A mí me gusta llamar estas brochas, brochas de detalle Y en vez de empezar con el color de transición Que es como normalmente yo empezaría Voy a empezar con el color más oscuro Para definir dónde quiero la línea de mi cut crease Voy a tomar el tono erotic Que es este, el azul más oscuro Para crear dónde quiero la línea definida de mi cut crease A mí me gusta mirar de frente como les menciono siempre Y hacer la línea justo por encima de donde se abre mi ojo ¿Ven? No esta línea, esta línea fue un accidente por lo que acabo de hacer Sino este punto que marcamos aquí arriba Ese es el punto que nos interesa Y voy a seguir haciendo la línea En todo mi ojo Siguiendo la dirección de mi ojo hasta la esquinita Para ahí empezar a hacer la colita Y que el cut crease quede como fluido Luego para unirlo A mí me gusta empezar por el final Donde yo quiero que termine mi rayita Que va a ser más o menos donde termina la ceja Y ahí hago como una U Para unirlo con el resto de mi maquillaje En la parte de adentro normalmente lo que a mí me gusta Es seguir la forma de la cuenca de mi ojo Para que quede redondito Pero en este caso como sé que el delineo que quiero hacer es egipcio Y el piquito va un poquito más hacia adentro Voy a llevar esa sombra también más hacia adentro Para que parezca como un reflejo del delineo que voy a hacer abajo Voy a cambiar de brochita porque voy a cambiar de color Y como quiero que sea un área más pequeñita Voy a tomar una exactamente igual pero más pequeñita O sea otra brochita de detalle Y voy a tomar el color Roleplay Que es este como color acuamarina turquesa Que es como entre azul y verde que me encanta Es mi color favorito Lo voy a poner 50% y 50% 50% sobre la sombra ya existente Y 50% por encima Para ir difuminando esos dos colores juntos Y ahora con una brocha del mismo estilo Pero más pequeñita voy a tomar el tono Embrace Que es este verde de acá Para ponerlo otra vez 50 y 50 50 sobre la sombra y 50 sobre el parpo Donde no tenemos nada Y ahora con una brochita de difuminar Voy a tomar el Say Yes Nada más en la esquinita de la brocha Para difuminar ese verde con el amarillo Y que se termine de difuminar en nuestra piel Y no se vea ninguna raya Y lo voy a tomar así Nada más en la esquinita de la brocha Para evitar que se me manchen todos los colores de amarillo Ven como se ve uno que ya está difuminado con la piel Y uno que todavía no Y se ve la raya entre el verde y el color natural de mi piel Eso es lo que queremos quitar Lo siguiente que voy a hacer es cortar mi cuenca Con mi Pro Conceal High Definition de LA Girl En el tono Light Ivory Yo pongo un poquito en mi mano Y luego con una lengua de gato pequeña Es que me voy a cortar la cuenca Pausa Como este es un color tan oscuro Y tengo el párpado un poquito lleno de ese pigmento Lo que voy a hacer es con una toallita húmeda Que ya yo tenía abierta Que estaba usando para limpiar mi manito Lo que voy a hacer es quitar esas partes Donde está el pigmento azul También lo pueden hacer con agua micelaria de algodón O con desmaquillante Con lo que ustedes se sientan más cómodas Yo como no es mucho lo que me tengo que quitar Voy a utilizar la toallita húmeda Que siento que va a ser suficiente No tiene que quedar perfecta, perfecta Sino solamente que la base esté limpia Para que cuando pongan el corrector No se mezclen los dos colores Algo así Anuncio Sé que parezco una loca con un solo ojo maquillado Pero es que estoy terminando de editar el video Que ustedes están viendo ahorita Y me acabo de dar cuenta Que uno de los clips no funciona No se grabó el video Se grabó solo el audio Miren, se ve así No sé si ven que aquí abajo El tiempo sigue corriendo Y está estática la imagen Por ninguna razón Solo grabó el audio Esa es la razón Por la que de aquí en adelante No van a ver que yo estoy hablando Porque ese video fue el que se dañó Si no me van a ver como Como un agujeno Básicamente Eso era todo lo que les quería decir Ya no lo fastidio más Y ahora que ya tenemos el lienzo limpio Ahora sí vamos a poner el corrector Acabo de cambiar de opinión Como voy a poner blanco Puedo ponerme el corrector blanco Para que al tener una base blanca Ese pigmento Pigmente más Y se vea mejor Voy a utilizar En vez de que les dije De L.A. Girl Voy a utilizar El Luminous De Monreve En el tono 01 White A mí me gusta hacer eso Para marcar Hasta que tan alto Quiero llevar yo mi corte Y ahí Literalmente La línea se va trazando sola Y después lo que hay es Más o menos Como que unir puntitos Más o menos Esa es la forma Que quiero que tenga El corte de mi cuenca Y lo que voy a hacer ahorita Es quitar el exceso de corrector Para que no se ponga Parchoso el párpado Que la base sea toda uniforme Me va a ayudar Que cuando ponga la sombra Como toda la base Es de la misma textura No se va a poner Como por grumos Donde haya más corrector Porque si no haces este paso Si pones de una vez La sombra Con los grumos de corrector Donde pongas la sombra Que haya más corrector Eso se va a adherir Y se va a hacer Como una pasta ahí Entonces no se va a ver Todo como con el mismo terminado Sino que se va a ver Grumoso Parchoso Voy a tomar otra lengua De gato pequeña Y voy a tomar el tono Entice Que es el tono blanco Que trae la paleta Y lo voy a aplicar En todo el párpado móvil Y agarro una brochita pequeña Porque así es mucho más fácil Para mí En la línea No pasarme donde hice la raya Y que no se me vuelvan A mezclar los colores Y ahora sí Lo que quiero hacer Es tomar el delineador líquido Y hacer la misma forma Que hice arriba Pero abajo Vamos a hacer No solo un caray Sino que hacia el centro Hacia donde tenemos La esquina interna del ojo Vamos a hacer un poquito también Para hacer algo Que sea más delineador egipcio Y no dejarlo solo en el caray Y que nos haga el ojo Incluso más estilo gato Y acá En el centro del ojo Lo que vamos a hacer Es un triangulito Y ahora que ya tenemos Las dos puntitas Hacia el centro Para que no se vea recortado Nuestro alineado Que termina aquí Y empieza aquí Lo que vamos a hacer Es unir esas dos líneas Con un crayón negro Que nos vamos a poner Dentro de la línea de agua Tanto inferior Como superior Yo voy a utilizar Mi crayón negro de MAC Que quede bien negrita Esa línea Para que queden bien conectados Esos dos colores Y no se vean como Separados Y como ¿Qué pasó ahí? Y ahora Nada más para difuminar Un poquito ese negro Y que no se vea de negro En nuestro color piel Voy a tomar un poquito De el azul erotic Que es el azul más oscuro Con la primera brocha de talle Que tomé Que era la más grande Para difuminar esa línea Y bien pegadito A la línea de las pestañas Y luego Con una brochita más pequeña Voy a poner el tono Embrace Que es el verde clarito Que utilicé Para difuminar ese azul Y ahora sí Me voy a poner Mi máscara de pestañas Yo voy a utilizar La Allegro Flash Mascara En el tono 649 Si tienen pestañas postizas Este es un look Definitivamente Que se vería Genial Con pestañas postizas Porque es un look Mucho mucho más atrevidos Normalmente Este no es un look Que utilizamos para Diario Ojo Que si lo quieren utilizar Para diario No hay ningún problema Ahora sí Que ya terminé los ojos Como este es un tutorial Para mostrarles Específicamente Cómo se desempeña Esta paleta En los ojos Rapidito Voy a ir a terminar Mi rostro Para decirles Mi conclusión Y aquí estamos Ustedes disculpen Si cambió Si cambió la luz Si escuchan El diluvio universal Afuera Porque yo empecé A grabar con sol Y de repente Se nubló todo Y empezó a llover Y ustedes saben Que yo todavía No tengo luz artificial Así que Dependo de luz natural Y lo que utilicé En el resto del rostro Fue el Just Blushing En el tono Just Peachy De LA Girl Como rubor Para el contorno Ustedes saben Que me gusta utilizar El tono estiletos De la misma paleta Que estoy probando ahorita Para los ojos Porque me gusta mucho Como se ve Es un tono súper neutral Como iluminador Utilicé el tono Más champañita De mi SF Fair Girl Deluxe Kit Y en los labios Una mezcla De mi Nude De Clean It favorito En el tono 02 Beige Con un poquito De mi brillito De Kylie Con un poquito De sombra Porque lo veía Muy clarito Entonces en los labios Y este es el look final Si quieren ver Un look mucho más útil Con la paleta Recuerden ir al video Donde hice el review Y los swatches Y toda la cosa Please déjenme en los comentarios Cuál de los dos looks Que hice hoy Les gustó más A mí me gusta Como un poquito De cada uno Me encantan los colores El primer look Me parece que el halo En esos colores Se veía bellísimo Pero los cutpears Son una de mis técnicas favoritas Tienen como un lugar Especial en mi corazón Así que no sé Para mí es como un 50 y 50 Por acá les voy a dejar Más videos en mi canal Que si no han visto Podrían ir a ver Para que no me extrañen Yo les mando Muchos muchos besos Nos vemos en el próximo Bye